bueno gente en el vídeo de hoy vamos a ir a colocar el capot a la nissan como vieron ya la sacamos de la gente de mansus car detail ahora vamos a ir a lo de street park y vamos a colocar el capot que quedó pendiente en el vídeo anterior quedó pendiente la colocación del capot y vamos a hacerle un par de cositas más a la nissan que como todos sabrán las nissan no frenan no frena nada así que lo que vamos a hacer es modificar los frenos le vamos a poner unos frenos que ahora les voy a mostrar bastante bastante lindos y grandes porque son muy chiquititos los que trae de fábrica así que bueno vamos a lo de street park ponemos el capot y después seguimos con el tema freno bueno gente ahí ya colocamos el capot le estamos poniendo la traba de última generación la universal me dijeron que vaya despacio pero más despacio ni yo me lo creo sé qué bien que quedó esto qué bien que quedó muy zarpado no había dejado manija todos en el vídeo porque no mostramos el final del capot pero bueno ahí ya le vamos a ella se lo estamos mostrando igualmente ahora voy a llegar al taller y le voy a ponerlas lo como que se llaman aero catch eso los aero catch y bueno nada la vamos a pegar lo vamos a plotear el capot y vamos a hacer una modificación en los frenos porque el auto no frena nada así que en este vídeo mostramos cómo queda ya instalado el capot terminadito y vamos a empezar a modificar los frenos que realmente lo necesitamos porque no frena nada bueno gente ya volvimos de street par ya colocamos el capot y ya la traje acá el taller así que bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocarle los ganchos acá para las trabas del capot que le voy a estar colocando estos que tengo yo acá que eran los del corollita mío lo vamos a poner acá así como lo tiene valen porque justo 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 ahí en esta parte del auto tiene este agujero como para poner el gancho vamos a agujerear acá el capot y le vamos a hacer el agujero acá con la formita de la traba esta que es esa me dice acá un bolsito porque lo perdía el moldecito me hizo un moldecito con cartón para poder centrarlo marcarlo agujerearlo y después lo vamos a atornillar con los tornillos allen cabeza fresada con unas turquitas de acá atrás lo vamos a dejar agarradito y otra cosa que le vamos a hacer a la nissan ahora les voy a mostrar el tema frenos porque este auto no frena tiene el disco muy chiquitito y no frena absolutamente nada ahora traigo los frenos que lo voy a estar colocando y se los muestro que vamos a tener que reformar el disco que le voy a poner y vamos a tener que fabricar la pieza que posiblemente la voy a llevar un muchacho que se dedica a hacer ese tipo de reformas le voy a llevar la masa con el disco y el cáliper para adaptarlo así que bueno ahí traigo los discos y se discos wilbur con las mordazas wilbur de cuatro pistones con pastillas con todo más los separadores que capaz que los voy a tener que usar capaz que no depende si toca la llanta con la mordaza son unos discos de 320 milímetros hermosos lo único que voy a tener que hacer acá es cambiarle el centro o sea tornear acá el centro para que entre en la masa que ya lo medí es apenita un milímetro más chico este y le vamos a hacer el nuevo agujereado a porque esto es 4 por 100 lo voy a hacer 4 por 114 le voy a cambiar el agujereado porque también podría podría limar acá un poquitito centrarlo bien acá y limar un poquitito acá pero no me genera mucha confianza así que prefiero hacer hacer el agujereado nuevo luego acá al lado así no no tocó este lo hacemos acá al lado a 104 114 y lo que le decía que vamos a tener que hacer es el agarre el adaptador para agarrarlo acá o sea para agarrarlo en la masa igual ahora cuando saca la masa le muestro hay que hacer una pieza mecanizada para atornillar la cala mordaza y atornillar la al caliper la podría hacer con un pedazo de planchuela pero la verdad que quiero que quede muy prolija y creo que quede bien porque ya que es un auto que está quedando ya la gente de street para hizo el capot que quedó espectacular la gente de mansus car detail le hicieron todo el tratamiento a la nissan que quedó impecable vamos a hacer algo bien 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 que quede bien prolijito y ya que los frenos son hermosos que quede todo espectacular pero hay mucha diferencia de uno a otro miren lo que es esto se aprecia ahí son gigantes a comparación de esto son gigantes así que bueno vamos a levantar la hora vamos a sacar las ruedas vamos a sacar las masas y vamos a ver cómo hacemos el tema va le llevo al muchacho para el muchacho que me va a hacer los adaptadores para que posiblemente él me va a hacer también acá el agujereado o vamos a estrenar el torno que tenemos y lo tornamos nosotros así que bueno vamos a empezar bueno acá ya pusimos uno de los pernos que utilizamos el agujero que trae que le mostré que trae original el auto acá y el otro lo voy a poner acá en este que es medio ovalado pero ya en el auto de valen lo habíamos lo habíamos puesto ahí y la verdad que quedaron quedaron bien así que bueno ahora pongo este acá le veía ya habrán visto cómo lo hacen le ponen un poquito de pintura acá bajan el capot apoya y donde apoya hacen el agujero pasante y después ponen la pieza o sea el seguro lo presentan lo presentan sobre el agujero lo marcan y lo cortan así que bueno voy a poner el soporte de este lado pinto bajo marco y nos ponemos a cortar ahí el capot para ya terminar de ponerle las trabas y después vamos a seguir con la parte de los frenos que voy a sacar las ruedas y vamos a sacar las masas bueno ya tenemos los agujeros hechos ya tenemos marcado acá con el moldecito que hice dibujamos acá lo marcamos de los dos lados como van a ir puestas las cerraduras son estas así y ahora con el tornito de este bremen cortamos esto y lo promovemos así que ahora hacemos así a esto ahí está ahí ya hice el agujero ahora se me cayó ahora hago lo mismo del otro lado y ya lo podemos atornillar a ver si lo puedo poner con una mano puesta bueno lo hice bien bien justito cosa que quede todo apretado ahí está bueno ahí ya queda colocado ahí abre tenemos el agujero ahí entra el perno cerramos y le ponemos llave porque yo como el auto a veces voy a dejar en la calle tiene que tener llave como para que no lo puedan abrir y aparte más seguridad con llave para no olvidármelo destrabado y que después andando se abra yo prefiero este al otro que viene sin llave pero bueno este lo tenía en el cae así que vamos a darle utilidad ahora hago lo mismo de este lado y ya lo presento y lo colocó para después hacerle no sé si le voy a dar un igual una pintadita con brillo para que pueda adherirse bien el plotter o si directamente lo pintó negro brillante no sé vamos a ver el consejo cuando si van a hacer este tipo de trabajo utilicen sí o sí barbijo porque es impresionante el polvillo que larga y no está nada bueno respirar el polvillo de la fibra así que utilicen sí o sí gafas protectoras y barbijo bueno listo ahí ya está colocado el capot ya están colocadas las trabas lo único que me falta ahora ir a comprar son los los buloncitos acá que son fresados que voy a comprar unos no sé si philip o torque voy a poder agarrarlo igual ya estando agarrado de abajo del perno y estando puesta la traba no se sale pero para que no para que no se salga cuando levantas el capot esta pieza hay que abullonar loca así que bueno ahí está ahora sin sin la llave sin llave apretamos ahí se destraba por repaso el perno agarramos ahí se destraba corremos el perno y ahí quedó ya están puestas las trabitas le puse los plastiquitos de nuevo y ya está listo el capot ven ahí si lo si no tendría los buloncitos se saldría esta pieza así que ahora voy a ir a comprar y ya lo termino ahí está puesta las trabas y si le queremos echar llave para que no lo abra para que no se abre y más que nada por seguridad le echamos llave y ahí no se abre ven a buenísimo la verdad me encantan ahí está bueno ahora vamos a buscar los buloncitos y vamos a seguir con el tema frenos pero queda me gusta me encanta queda muy fachera bueno gente ya vieron que terminé colocarlo del capot las trabas todo estoy yendo en mi auto porque le voy a mostrar una cosita ya está colocado el capot lo llevé ahora a lo de mi amigo gaby viviasso a su taller de chapa y pintura que fue el que pintó el ks 70 y él me va a pintar el capot y me va a pintar algo más que ahora lo van a ver que bueno nada pasaron cosas y tengo tengo una sorpresita para la nissan que ahora ya llegó al taller de gaby y se los muestro bueno gente llegamos al taller de gaby ya lo conocen el hermoso taller de gaby y ahora les voy a mostrar lo que le vamos a poner a la nissan y lo que va a ser gaby así que ahí doy vuelta a la cámara gaby una vez más una vez más una vez más bueno gente acá tenemos la nissan ahí ya está el capó colocado ya le hice ya vieron que le hice lo de las trabitas todo pero pero pasaron cosas y les voy a mostrar qué es lo que pasó no sólo le vamos a estar pintando el capot sino que le vamos a estar poniendo un alerón de la 180 typex miren cómo está quedando esto no 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 me conseguí el alerón a través de un conocido que tiene una nissan igual y él muy gentilmente me dijo chris vos tenés la misma nissan que yo acá tenés el alerón pone lo tiene que tenerlo así que vamos a estar poniéndole el alerón de la 180 typex nada gabi acá se están cargando ya ya se adelantó ya lo instaló y ahora lo que va a hacer gabi es va a tapar todos los agujeros que es del alerón original y de paso vamos a pintar la tapa de baúl para sacar esta rayita vamos a pintar la tapa vamos a pintar el alerón y vamos a pintar el capot después más adelante la idea es modificar los paragolpes ponerle lo de la typex y ponerle los zócalos de la typex así que hay que dejarla lo más parecido a cómo venía la 180 que a mí estéticamente me encanta así que bueno gabi quedan tus manos quedan mis manos la vamos a ver fue terminadita pasamos los procesos exacto vamos a pasar los procesos así que bueno gente seguimos laburando en la nissan bueno gente estoy yendo a buscar la nissan a lo de gabi mi amigo que le hizo el trabajito de pintura en el capó tapa baúl y el alerón que ya vieron el alerón que le estamos poniendo ahora cuando llego les muestro sin palabras sin palabras ahora les muestro llegamos acá a lo de gabi una locura ahora cuando doy vuelta a la cámara van a ver pero les voy a mostrar el primero les voy a mostrar algo que tengo acá en las manos y ahora van a ver tenemos expectativa versus realidad miren cómo quedó esto una pero una locura cómo quedó el auto y ahora cuando les muestre acá la parte de atrás nanana nana 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 miren cómo quedó ese alerón es tal cual la maquetita miren están igual loco se fueron al carajo dónde están todos ya está terminado para hacerle zoom para que están haciendo ¿Valió la pena el asado? ¿Se viene otro? ¿Se viene otro? ¡Se viene otro! ¡Vamos! No, no, no Acá está otro de los responsables, Gaby ¿Le gustó el Cris? Nah, es terrible La verdad, loco, se fueron al carajo Es impresionante Lo que hicieron Para que doy vuelta a la cámara Ahí está Salivo también Loco, este equipo Este taller es lo más Yo vine y le dije Quiero esto ¿Y qué hicieron? Lo hicieron realidad Igual, salió Todas, todas Completamente todas, es una locura Y gente, a ver Una cosa es que lo vean en video En video explota En vivo, pero recontra explota Es una locura Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algún evento O algo Para mostrarla Porque la verdad Una vez Es una vez Es la Mona Lisa En la Nissan ¿No? Con rimita y todo Quedó muy buena La verdad La verdad Costa Muchas gracias Muchas gracias Me van a hacer llorar Me van a hacer llorar Bueno Vamos a Encima me pusieron un apodo ¿Cómo me dicen? Chispita Chispita Allá aquello Aquello Allá en el fondo Chispita Me dicen No sé por qué Pero bueno Bueno Gente Eso va a ser todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Cómo quedó La Nissan La verdad Que se pasaron En el taller de Gaby Son unos genios Pero unos genios Totales Ahora le voy a dejar Una tomita Que hizo Gaby Así De toda la vuelta Del auto Que quedó Perdón que me da el sol Y estoy Pero recontento De cómo está quedando Del auto Una locura No llegué a hacer El tema de los frenos Que vieron Los frenos Grandes Los Wilbur Eso va a ser Para el próximo video Porque no llegué La realidad No llegué El auto Quiero usarlo un poquito Porque no lo usé Nada Quiero ver Ir a algún evento Algo Ir al cuarto de milla No sé Hacer algo con el auto Porque todavía No lo puedo usar Así que gente Muchas gracias Por quedarse hasta el final Del video Ya saben Si les gustó Se suscriben Le dan like Y lo comparten Vamos Que el año que viene Mi meta es Por lo menos Llegar a los 50.000 suscriptores Ya estoy ahí Estamos en 30 De a poquito Vamos llegando Muchas gracias Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!